En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con programas multimódulo en C desde CodeBlocks. Para trabajar con programas multimódulo en C vamos a tener que crear un proyecto dentro de CodeBlocks. El proyecto no es un concepto del lenguaje de programación C, es un concepto del entorno de desarrollo que estamos usando. Es un concepto bastante común en todos los lenguajes de programación, los entornos de desarrollo de esos lenguajes suelen tener este concepto de proyecto y un proyecto no es más que un paraguas dentro del cual se engloban todos los recursos que forman parte de un programa. Esos recursos pueden ser sólo los archivos de código fuente, van a ser eso básicamente a lo largo de esta asignatura, pero en la siguiente asignatura donde vamos a ver cómo hacer aplicaciones gráficas, pues esos recursos podrían ser por ejemplo imágenes, iconos, audio, vídeo o cualquier cosa que forme parte de mi aplicación. Para crear un proyecto en CodeBlocks tengo que ir al menú de File, Nuevo y esta vez en vez de darle como siempre dábamos a New File, vamos a ir a New Project. CodeBlocks me va a mostrar un montón de plantillas de proyectos de distinto tipo. Nosotros vamos a estar empleando por lo de ahora el proyecto vacío, un proyecto que no nos va a crear ninguna plantilla, ningún conjunto de archivos con un contenido estándar predefinido para un determinado problema. Le doy a Go y ahora me va a pedir un nombre para el proyecto. Le voy a llamar Proyecto Primer Proyecto. Me va a preguntar en qué directorio yo quiero guardar este proyecto. Yo podría cambiar esto y seleccionar otro directorio. El directorio donde yo estoy trabajando es el directorio C dos puntos programación. Pues puedo decir que me lo cree ahí directamente. Este va a ser el nombre que va a usar CodeBlocks para guardar la configuración de este proyecto. Y aquí me muestra la dirección completa donde va a estar. Dentro de la carpeta Directorio de Programación que yo tengo creado, va a crear el otra carpeta que es Primer Proyecto, donde va a guardar las cosas de ese proyecto. Y le va a llamar al proyecto PrimerProyecto.cdp. Le doy a Siguiente y aquí me está preguntando qué compilador quiero usar, el GCC, el que estamos usando siempre. Y esto sería en qué directorio va a meter el ejecutable binario del código objeto y el ejecutable binario del ejecutable completo que va a construir a partir del proyecto. Y aquí me está preguntando dónde va a meter el código objeto y el código ejecutable de un ejecutable especial que CodeBlocks me va a crear, del cual vamos a hablar en un vídeo más adelante. En esta pantalla no tenemos que hacer nada, simplemente nos informa dónde va a ir el ejecutable final y el código objeto. Y sobre esto de Debug ya hablaremos más adelante. Le doy a Finalizar y veo que ahora, en este panel de la izquierda, donde nunca nos había aparecido nada, colgando de mi workspace, de mi espacio de trabajo, tengo un proyecto que es mi primer proyecto. Ahora mismo ese proyecto no tiene absolutamente nada. No hay nada colgando de él. Lo que vamos a hacer primero es ver cómo yo podría, si tengo ya un código fuente existente, como el que vimos en el vídeo anterior, importar ese código fuente que ya tengo existente, que a lo mejor no ha sido creado con CodeBlocks, a CodeBlocks. Si yo lo que quiero hacer es básicamente añadir código fuente que ya tengo, añadir archivos que ya tengo al proyecto de CodeBlocks, hago clic derecho sobre el proyecto y voy a la entrada Add Files. En Add Files, yo ahora voy a la carpeta donde están los archivos que quiero añadir. Yo quiero añadir estos tres archivos. Puedo seleccionar múltiples archivos a la vez o puedo irles añadiendo de uno en uno. Selecciono los tres a la vez y le doy a Abrir y me pregunta nuevamente si quiero añadir todo esto al ejecutable final de la release y al debug ese que no sabemos todavía lo que es. Le vamos a dar que sí. Y ahora veis como al lado del iconito del proyecto me aparece aquí este símbolo más. Lo voy a abrir y aquí en sources me aparece el doble máximo punto C, el ejemplo 5.9.C y en headers me aparecen los archivos cabecera. Haciendo doble clic sobre estos archivos yo puedo ver su contenido, como siempre en CodeBlocks y si hubiese algún error en estos archivos, le quito aquí un punto y coma, lo guardo. Pues los botones que ya estáis acostumbrados a usar de compilar. Vamos a mostrar con F2 el panel de errores. Os van a mostrar el archivo donde hay el error, cuál es el error. Vamos a guardar y vamos a compilar y ejecutar. Y aquí vemos el resultado de la compilación y ejecución del mismo programa que compilamos y ejecutamos en la consola.